De vuelta con ustedes con más noticias. Las últimas horas en Centroamérica se ha intensificado la ola de frío. El ingreso de un frente de frío ha generado lluvias y bajas temperaturas en toda la región. Honduras, Guatemala y Costa Rica reportan vientos y frío. Los organismos de emergencia se mantienen en alerta y han activado refugios para afectados y recomiendan abrigarse y tomar previsiones mientras duren estas condiciones del tiempo. Pero vamos ahora a hacer un contacto con nuestro compañero Armando Gómez desde San José de Costa Rica. Armando. Efectivamente los efectos del frente frío Casota Centroamérica también se hacen sentir en Costa Rica donde este lunes muchas personas salieron abrigadas debido a las bajas temperaturas que han oscilado entre los 12 y 14 grados Celsius. Las autoridades también están reportando lluvias e inundaciones en el sector norte del país y en el Caribe, específicamente en los cantones de Limón, Sarapiquí y se ha habilitado por lo menos un albergue en el cantón de Huatuzo, en el norte del país. También las autoridades están recomendando seguir los reportes de la Comisión Nacional de Emergencias y también del Instituto Meteorológico Nacional, sobre todo en el tema del viento porque también el viento está haciendo mella en las costas y le piden a las personas estar monitoreando el oleaje y sobre todo el efecto que pueda tener el viento en el oleaje en las dos costas, tanto Caribe como Pacífico. También recomiendan seguir las condiciones del viento en las zonas montañosas donde las ráfagas del propio viento también han reportado o se han registrado ráfagas de viento entre los 90 y 110 kilómetros por hora. También se habilitaron dos albergues para atender a las personas en condición de calle. Desde San José, Costa Rica, Armando Gómez, CB24 Noticias. Gracias Armando, así que tomen las previsiones porque también el pronóstico puede durar las próximas horas de esta ola de frío en toda Centroamérica.